Debajo de tus pestañas brillan dos grandes luceros que por bellos y hechiceros me están robando la calma por ellos que amor provocan no solo mi vida diera niña hermosa quien pudiera besarlos con ansia loca Debajo de tus pestañas brillan dos grandes luceros que por bellos y hechiceros me están robando la calma por ellos que amor provocan no solo mi vida diera niña hermosa quien pudiera besarlos con ansia loca Tu belleza que no engaña, que trastorna y que embeleza y en el apes por empresa del arroyo en la montaña Ojos mirar, Dios mío, no importa que me cuelga que sea fatal y que como dos puñales descarren el pecho mío Tu belleza que no engaña, que trastorna y que embeleza Tiene la frescura impresa del arroyo en la montaña Ojos mirar, Dios mío, no importa que me cuelga que sea fatal Y que como dos puñales descarren el pecho mío Y que como dos puñales descarren el pecho mío Ojos mirar, Dios mío, no importa que me cuelga que sea fatal Y que como dos puñales descarren el pecho y que como dos puñales descarren el pecho